El Partido Liberal entregó el coaval a Clara Luz Roldán en su aspiración por ser gobernadora del Valle del Cauca. Para nosotros es muy importante la entrega de este aval a Clara Luz porque ella tiene todas las capacidades, la preparación, la inteligencia para ser una buena gobernante del Valle. Y el partido muy mayoritariamente ha estado rodeando el que hagamos esta coalición, el que la poníamos a ella y nosotros esperamos que vamos a tener un buen entendimiento y que vamos a trabajar juntos muy bien. Muchas gracias. Para mí es un honor hoy recibir el aval del Partido Liberal porque son una fuerza muy importante en el Valle del Cauca, pero además porque coincidimos programáticamente en muchísimos temas. Primero que todo la paz, presidente. Ese es un tema que seguiremos defendiendo, que seguirá siendo nuestra consigna y seguiremos trabajando sobre todo nuestra lucha social por las clases menos favorecidas. Es algo que nos une a los liberales, que me une muchísimo a ellos y además porque yo nací políticamente en el Partido Liberal. Gracias.